Muchas gracias. Y a este, no sé si me escuchan, a este congreso. Sí, Yasmina. Sí, vamos a hacer este taller enfocado a la ciencia abierta y ciudadana al servicio del desarrollo del sector público. Vamos a interactuar como facilitadores en esta tarde, Héctor Huacapiña y mi persona, Yasmina Bisuete Salazar. Bueno, este taller, ¿qué contiene? Voy a explicar un poco el objetivo del taller, la metodología y lo que vamos a ver en este taller es el preprocesamiento de datos y el análisis de datos posteriormente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este taller? Como ustedes saben, como investigadores y ciudadanos investigadores, quedamos de importancia a este tema de la ciencia abierta. Se comprende la necesidad de compartir datos, software o incluso infraestructura. Entonces, cada paso del proceso de investigación sería público con datos accesibles a la ciudadanía que permita una mayor participación para la resolución de una situación específica. En el caso este del sector público, se requiere conocer datos que se pone a disposición en portales abiertos, lo que permite a ciudadanos científicos o investigadores de la ciudadanía en general procesar esta información y con esto contribuir a la formulación de política pública. El objetivo de este taller es la promoción de esta apertura científica a través del impulso del uso de datos abiertos y que permita al sector público reenriquecerse de esta información de manera de desarrollar una política pública que ataque ciertas situaciones sociales. ¿Cómo va a funcionar este taller? Vamos a tener una primera fase de preprocesamiento de la información en la cual utilizaremos el acceso al portal de datos abiertos con el que cuenta el Estado ecuatoriano y descargaremos una base de datos y se realizará un análisis de esa información. Vamos a utilizar una base de educación que más adelante mi compañero va a explicar y analizaremos lo que es las inconsistencias que pueden o errores que se pueden identificar en esa base de datos. En la segunda parte del taller será ya netamente los análisis, el análisis del dato, de los datos con una base de datos ya depurada que la obtuvimos desde la primera fase y formularemos una política pública en base a la detección de patrones, estadística descriptiva para luego lanzar una formulación de aplicación de política pública en base a los patrones identificados. Entonces les dejo ya en manos de la palabra Héctor para que él inicie con la primera fase del preprocesamiento de datos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias Jazz por la apertura. Entonces les voy a compartir unas diapositivas para entrar en materia. Entonces. Entonces el preprocesamiento de datos en sí conlleva ciertas etapas, ciertos parámetros que hay que cubrir. Dentro de esto vamos a ver la importancia de un preprocesamiento de datos, una colección de datos, cómo obtenerla, de dónde obtenerla. Al menos aquí en Ecuador se tiene una fuente bastante buena en realidad. El portal de datos abierto lo veremos de una forma, bueno lo iré explicando de una forma para que puedan ir y replicarlo a su vez en el caso que necesiten alguna base de datos de ahí. Se tiene una buena cantidad, cada día se va actualizando más. Y por último haríamos una limpieza y una imputación de datos para terminar y tener un producto final que eso continuará mi compañera. Entonces la importancia, la importancia de hacer un buen procesamiento de datos como Dorian Phil lo propuso o lo dijo. El propósito fundamental de la preparación de datos es manipular y transformar los datos sin procesar para que el contenido de la información incluida en el conjunto de datos pueda exponerse o hacerse más fácilmente accesible. Como todos han manejado datos, saben que los datos nunca vienen bonitos, nunca vienen de una forma legible o si es que lo viene, bendito sea, pero casi siempre hay que hacer algo. Y entonces entraríamos en una primera etapa dentro de un flujo de análisis de datos. No digo que todos se guíen de esto de aquí, pero es un flujo podría decirse estándar. ¿Qué hacemos? Cogemos los datos, seleccionamos lo que nosotros queremos y comenzamos el preprocesamiento de datos, es decir, más o menos en una tercera etapa. Hecho esto, comenzamos la transformación de la data, las variables y un par de cosas que incluso también se lo encaja o se lo almacena o se lo engloba también dentro del preprocesamiento. Y de ahí sí a lo que a todo el mundo nos gusta ir a hacer, Machine Learning o los modelos. Es un flujo de Machine Learning o de modelamiento de una base de datos. Y por último, si todo está bien, la interpretación y la evaluación que bien saben, hay que hacer, hay que siempre realizar. Entonces, ¿Cuál es la idea? Si es que algún paso siguiente al preprocesamiento de datos tiene problemas, una opción generalmente es seguir avanzando, seguir avanzando, llegar a la interpretación. Y algo que puede pasar es que la interpretación no nos dé algo que nosotros hubiéramos querido, sino que nos dé un resultado o una interpretación incorrecta a lo que nosotros habíamos planteado. Y por qué escogimos exactamente esa data. Se tiene varias opciones en ese punto. Regresarnos a la selección de la data, es decir, esta data no me sirvió por tal de razones o tal vez no tenía lo que yo necesitaba. Escojo otra, pero voy a tener que volver a regresar a hacer el preprocesamiento de datos. O puede ser que esa data sí nos sirvió. Esa data sí era buena. Esa data sí estuvo bien. Pero nosotros no hicimos un preprocesamiento completo, un adecuado o por lo menos eficiente para que se quiten la mayor cantidad de datos que no nos aporten o tratar de llenar ciertas cosas que tal vez no se entendía o tal vez no se entendieron al momento que se iba haciendo eso de ahí. Y bueno, la transformación y rehacer el modelo ya es algo un poco más, más fuerte. Entonces. Dentro de lo que sería el flujo de datos, bueno, pero dentro de lo que sería el preprocesamiento de datos, algo que siempre y nunca se lo dice o bueno, casi nunca se lo menciona en la literatura de las, de los pepes, de las revistas, de cualquier artículo que ustedes vayan o estén leyendo. Es que siempre este, este paso previo se lleva al menos de un 70 a un 80 por ciento del tiempo total de tener todo el resultado. Es decir, el de nosotros tener el paper, el 80 por ciento es limpiar datos, ver los datos, entender los datos, saber qué variables tengo, saber esta variable para qué, el nombre de la variable, cómo está codificado, de dónde me la saqué y cómo puedo obtener el diccionario para entender. Entonces, todo eso de ahí, lo bueno es que se tiene el portal, como les comentaba, una colección de datos, la podemos sacar de un portal de datos abiertos. También se la puede sacar de otro tipo de entornos de SQL. Por ejemplo, por ejemplo, adquisición de datos, la mayoría son de software de formato plano, es decir, formatos USB que están simplemente separados por un tab, una coma, formatos que fácilmente nosotros podemos leer en un Excel. O si ya manejamos un nivel de programación, ya podemos manejar lo que sería en algún software de, algún software abierto. Que sería, en este caso podría ser R para leer datos. O también Python, que ha sido una buena innovación. No estoy a favor de ni uno ni otro, pero soy más programador en R, entonces le voy un poquito más por el tema de R. Python lo estoy manejando, sí lo recomiendo, es muy bueno, pero si ya sabes una buena herramienta a dominarle, entonces la otra herramienta lo deja auxiliar. Puede servir mucho, sí, pero a su debido tiempo, ¿no? Entonces, regresando un poco, la adquisición de datos se la puede obtener de varios entornos. Un entorno que nos facilita a nivel Ecuador es el portal, el portal de datos abiertos. ¿Para qué nosotros manejamos de ese portal? Porque nosotros podemos tranquilamente de ahí sacar... Un segundo. Esta cosa le pierdo. Portal de datos abiertos del jugador. Facilito de buscarle. Facilito de encontrar y de hecho es muy sencillo de manejarle. ¿En qué sentido? Primero, no necesitamos crear un usuario y no necesitamos iniciar sesión. Primero, eso no es necesario. De momento se tiene 803 conjuntos de datos abiertos, explorado 3212 recursos. ¿Por qué en este caso los conjuntos de datos son menores a los recursos? Porque dentro de los recursos están... Pueden estar, no digo que siempre estés... Pueden estar las encuestas vivas, cómo se las tomó. Pueden estar el diccionario de datos, que eso sí lo vamos a descargar. Puede estar también la misma base de datos en otro formato. Como les digo, puede ser un formato CSV, un formato XLSX, un formato DS. Y hay otros formatos más que también se los... Bueno, que los encontré. Y en realidad los pude ir manejando. Ahora, nuestro interés, para hacerle una visualización rápida de cómo se manejaría. Son 95 instituciones que están dentro del portal. Quienes aportan sus conjuntos de datos. Junto con sus autores, en la mayoría de casos, están datos muy buenos. El que vamos a usar, para seguir despuesito, es un formato de una prueba C-Bachiller. ¿Por qué me fui con esta? Por lo que tiene... Bueno, sirve para explicar un par de cosas. Primero, tenemos los formatos disponibles. Los formatos disponibles para, en este caso, para la base de datos. Entonces, se tiene una del 2020 a 2022, 2020 a 2021 a noviembre. Y una C-Bachiller, también del 2021. Es decir, vamos a manejar con una de estas tres. Ahora, dentro de esto, lo único que pasa cuando se descarga esto de aquí, muchas veces no se lo tiene en la misma página. Un segundo. No sé si ya se me descargó. A ver. Ah, perdón. Descarga. Se descargaría la base de datos. Todo chévere. Generalmente, se va a descargar, digamos, una base de datos. Un segundito. Lo bueno es que son bases de datos bastante grandes. Así que son bastante manipulables. Y por eso se demora un poco. De ahí. De ahí. Ok. Listo. Tenemos. La base de datos. Tenemos la base de datos. De hecho, la codificación. Tenemos también los nombres de las variables. A los encabezados. A los encabezados. Como quieran verle. ¿Qué es? En M región. En M región. Puede ser la región. Seguramente es una región. Dos. ¿Pero qué es la región dos? ¿A qué hago referencia en la región dos? Igual. En RGV. No sé exactamente qué es. Zona. Se entiende que es identificación de zona. En la seis. Pero en vez de estar haciendo esto. En vez de estar. De tratar de adivinar. Generalmente. Como digo. Esto de aquí siempre está asociado a un diccionario de datos. En este caso. Aquí no se lo puede encontrar medio fácil. Por eso digo. Generalmente. Hay que ir a uno mismo a buscar. A veces sí está aquí mismo. Para descargar en formato. Se ve en este caso. Pero también está en este caso. Podría estar el diccionario. Los metadatos. Como se los suele llamar. Caso que no esté. Generalmente sí. Se lo puede ir directamente. Digamos. A la página principal. Lo bueno es que se tienen los enlaces directos. Dentro de esto de aquí. La autora. El correo de la autora. Por si acaso algo más. Se necesite. O tal vez se le necesite comentar algo a la autora. Estas bases de datos. Lo bueno es que se van actualizando. La última fue. El 24 de noviembre del 2021. Supongo que se debe subir una actualización. En este año. E incluso aquí tenemos muchas más bases de datos. Tenemos las. El síntesis. El CSV. Tomato SAP. El metadato. Y el diccionario. Lo que a nosotros nos interesa. Son el diccionario. De momento. ¿No? Si quieren hacer algo mucho más grande. Obviamente pueden irse descargando las otras. Y pueden ir manipulando mucho más. El portal. O los enlaces que tiene. Cada una de las bases de datos. Para poder ir manejando. ¿No? Ya. Ahora. El diccionario. Igual. Bueno. Este se demora un poquito más en abrir. Este ya lo tengo abierto acá. El diccionario. ¿Qué tiene? El diccionario. Tiene todo esto de aquí. El diccionario. En sí. Tiene las instituciones educativas. Distrito. ¿Pero qué es? Vamos de uno en uno. Me dice código. Código de identificación único. Bueno. Es decir. Como un número de cédula. De la persona. Del encuestado en sí. O cómo digitalizamos la encuesta. Eso depende a veces del encuestador. Año electivo. Simplemente es un año. Vamos entendiendo esto. Partes por partes. Y. Obviamente que ciclo fue tomado. Esta evaluación. El AMI. Un código de la institución. Referente. Bueno. Y aquí. Lo bonito. Es que hay diccionarios. Que tenemos de esta forma. Que están súper. Codificados. Súper bien planificados. Y nos da incluso. La. Los códigos. O la codificación. Dentro de cada una de estas pestañas. Va a haber casos. Que tal vez. No encuentren un diccionario. Tan bonito como este. Y simplemente. Este es el tema diccionario. Con algunas codificaciones. Pero con otros códigos. No estés incluido ahí. Entonces. Por eso el portal mismo. Ya me pasó. Nos deja el correo del autor. Porque puede ser que la actualización. Se olvidó de subir eso de ahí. O esté pendiente para la siguiente actualización. Y ustedes ya tengan al menos. Un contacto. Donde puedan trabajar directamente. Con la persona que hizo la base de datos. Que se hacen usando. Entonces. ¿Qué es lo chévere? Me dice hasta qué ojera revisar. Entonces. Aquí nosotros ya tenemos los códigos. De cada una. O cómo fue codificado. Esta columna. O esta variable. Al momento de pasarse. Porque en vez de. Obviamente. Que en vez de estar poniendo todos los nombres. Lo que siempre se hace. O lo que siempre he visto que se hace. Es codificarle. Para poder tener una mejor interpretación de esto. Y simplemente decir. Tal código. Tal institución. Y tal. Entonces. Se tendría todo eso de aquí. Lo mismo para región. Se tiene. En este caso. En el diccionario principal. Dos. Es decir. Que la región. Que nosotros. Estamos aquí. O bueno. Vamos a estudiar. O bueno. Voy a hacerle como ejemplo. En este caso. La base de datos de original. La que les presenté. La grandotota de acá. Que tiene como. 272 registros. Un poquito más. Simplemente vamos a trabajar con una fracción. Por tema tiempo. ¿No? Simplemente por tema tiempo. Y ya van a ver por qué. Se tiene que hacer bastante trabajo. En este tema de aquí. Ahora. Dentro del diccionario. Así mismo. Se tiene. Varias cosas. Por delimitar. Se tiene. Zona delimitada. No delimitada. Obviamente. Se tiene un montón de cosas de aquí. Que nos puede servir. Al momento. De hacer la codificación. Y de ir entendiendo. Cada una de esas codificaciones. ¿Sí? Ya. Ahora. Dentro del preprocesamiento de datos. Tenemos lo que son. Los metadatos. Es decir. Tenemos variables. Categóricas. Nominales. Ordinales. Numéricas. Y así mismo. Nosotros vamos a poder ir ya marcando. Cuál es dentro de nuestros datos. O dentro de nuestro fichero. Van a ser nuestras variables para entrenamiento. O predatoras. Y cuáles van a ser nuestras variables. Otiliares. Es decir. Las variables que vamos a tener que ir ingresando. Es decir. Cuál es. Cuál es es. Cuál es es X. ¿No? En un contexto bastante rápido. Ahora. Algo que siempre hay que tener mucho cuidado. Dentro de estas bases de datos. Bueno. Una es ir entendiendo esto. E ir viendo que las categorías de cada variable. O el tipo de variable. Estés bien. Dentro del programa. Que ustedes vayan. Que ustedes vayan a usar. Sea X. Hay que ir viendo que estés en la misma dimensión. Es decir. Que si es una variable categórica. Se la tenga como una variable categórica. Porque a veces puede pasar. Que simplemente se lo abre. Y se lo limpia. Pero no se lo hizo este paso previo. De ver. O verificar este tipo de cosas. Y puede que la variable hubiera estado. En un formato numérico. Es decir. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. No categorías. Sino un simple número. Es decir. Que puede afectar a un resultado final. Entonces. Toda esta codificación. También se la tiene que hacer. Como un preprocesamiento. Entonces. Tomen en cuenta. Que ya vamos. Ya se va teniendo bastantes ideas. Simplemente. En un primer paso. En un paso previo. Ahora. El paso más relevante. En esto de aquí. Es la limpieza de los datos. La limpieza de los datos. Es algo que conlleva mucho tiempo. Y por eso. Fue la intención. De simplemente. Partir la base de datos. En algo pequeño. Porque hacer la limpieza. De toda la base de datos. Me va a llevar horas. Me va a llevar horas. Y hacerlo en Excel. A veces es un poquito más demoroso. Que hacerlo en un programa. De software abierto. Como les digo. En RCM. Es un poquito más rápido. Bueno. Realmente. Si es bastante más rápido. Por el tema de programación. Y simplemente. Un par de líneas de código. Y eso lo automatiza. ¿No? Pero bueno. Eso lo dejamos. A libre elección. En realidad. Entonces. Dentro de los valores perdidos. ¿Qué se puede tener? Se tiene varias opciones. Perdón. Pueden aparecer. Empty files. Es decir. Un espacio vacío. Puede aparecer. En vez del espacio vacío. Un punto. Puede aparecer. Nueves. O un montón de nueves. Generalmente. Este es un dato. Que afecta directamente. Al estudio. ¿No? Ya van a ver por qué. Puede aparecer un NA. Que es algo más conocido. En realidad. Puede aparecer. Un signo de interrogación. O puede aparecer. Un montón de cosas más. Como se puede decir. Puede aparecer. Un valor basura. Si se lo puede poner en un contexto. Por ejemplo. Dentro de esta tablita. Que les presento. El valor perdido. Es de esto de aquí. Un simple signo de interrogación. Y la idea puede ser. ¿Cómo podemos hacer. En este caso. Cuando tenemos valores perdidos. Se tienen varias. Bueno. Se tiene una literatura. Extremadamente grande. En este punto de aquí. Se la puede hacer. De forma sencilla. Como se lo puede complicar muchísimo. O se lo puede hacer. De una forma mucho más. Mucho más metódica. O mucho más. Se me va la palabra. Pero más bonita. Digámoslo yo. O más exacta. Por decirlo. Entonces. ¿Qué se puede hacer? Ignorar los casos. Con valores perdidos. Es decir. Si tengo simplemente. Digamos. Un fichero. De este estilo. Puedo coger. Y borrarlo. Pero. ¿Cuál es el problema? En un cierto punto. Que simplemente. Tengo nueve datos. Y borrar un dato. De otros. Que si tengo valores. Como que a mí no me conviene. Para nada. Estaríamos. Yendo por una opción. No tan fiable. Porque si eliminamos. Un dato. De nueve. Estaríamos borrando. Aproximadamente. Un diez por ciento. Digámoslo. ¿No? Hacia. A breve rasgo. Diez por ciento. De la información. Borrar. Al momento de hacer un estudio. Creo que es algo. Que no se permitiría. Ni como nosotros mismos. Ni poniéndose. Nosotros. En ese zapato. Entonces. Tratar el valor perdido. Con un valor aparte. Sí. Cuando se tiene muchos. Es decir. ¿Por qué está pasando esto de aquí? Es decir. Si yo escogiera. Tres. Datos. De todos estos nueve. En vez de borrarles. Mejor le pongo aparte. Y les voy revisando ahí. Voy viendo estadísticas. Voy viendo valores. Voy viendo. ¿Qué está pasando? Si estos datos. Si son relevantes. Y por qué. Si van a ser relevantes. Y si no son relevantes. De cabeza. O de primera. Simplemente cojo. Les borro. Y se acabó el cuenta. ¿Sí? Ahora. También se tiene un tercer. Un tercer argumento. Para cuando se tiene esto. Imputación de datos. Es decir. Presionar ese valorcito. Con algo. Y aquí entra una parte. Bastante importante. ¿Por qué nosotros. Nos tomamos de tiempo. De ir viendo. Si es que. Cada una de estas variables. Están bien codificadas. Una. Y dos. Saber si el tipo de la variable. También está bien. Por ejemplo. Esto sería una variable numérica. Claramente. Lo que dice. Separate y numeric. Obviamente. Ya es. Esto está. Es una tabla de estatus. Si no estoy mal. Me suena que es de estatus. Entonces. Aquí. Fíjense. Que aquí mismo. Me denota. Que es una variable numérica. Entonces. Estaremos por buen camino. ¿Qué me dice un poco la teoría? Que para. Para variables numéricas. Lo que mejor hago. Es una imputación. De la media. Pero siempre. Hay que tener un poquito de cuidado. O. En el caso de que fuera una variable nominal. Bueno. En el caso de numérica. Se tiene una. Como digo. Una literatura bastante grande. Que podría ser una media. Una. Una mediana. Podríamos trabajar. Componentes principales. Si es que en el caso fuera. O estuvieran enseñándose por ese tema de estudio. Podrían trabajar un tema de algoritmo de vecinos más cercanos. Algoritmos KS. Y bueno. Un montón de cosas más. Que ya son cosas más sofisticadas. ¿No? O si es una variable nominal. O algo que es sencillo. Una moda. O que también se lo puede hacer también con una variable categórica. O. Bueno. Hay. Bastante literatura en realidad. Como es. ¿Cuál es la idea? Ir ejemplificando un poco de esto. Por eso el tema de que simplemente vamos a trabajar con una parte. De la. De todo. Toda la base de datos. ¿En qué sentido? Ahí nosotros ya vimos que mucho de esto de aquí. Ya está. Podificado. O bueno. Está en el diccionario. Está con sus nombres exactos. Y la que nos interesa. Para nuestro estudio. En realidad. Para nuestro interés del día de hoy. Es ver. Esta es de aquí. Me dice. ISEC. Es un índice. Socioeconómico y Neval. Realizado con base en la encuesta de factores asociados. Ya. Es un índice. ¿Cómo lo sacaron? Hacia primeras no tengo idea. Lo importante es que el portal. Perdón. El portal. También tengo aquí. Factores asociados del estudiante. Es decir. Que aquí también tengo una encuesta de estos factores asociados. Incluso aquí está. Cómo están los valores. Y cómo se. Se creó. En este caso. El índice. ¿No? Entonces ahí pueden revisarlo. Es decir. Que dentro del portal. También se tiene eso de ahí. Junto a su diccionario. Y obviamente se tiene muchas más cosas. Ahora. También se tiene PES. Que en este caso sería la nota parcial de postulación del examen de grado. Y las otras variables. Matemática. Literatura. Ciencias naturales. Y sociales. Ya cada una de estas están codificadas. Y tenemos también este. De acá. Que vendrían a ser nivel de logro alcanzado. En la nota de examen inerval. Entonces aquí hay cosas extrañas. ¿No? Como les decía. E incluso dentro del diccionario. Ya lo denota. Generalmente. A veces. Lo ponen aquí mismo. Como a veces lo mandan al final. En este caso. Lo pusieron al final. Si tengo un montón de nueves. Me dice que no aplica. O no existe dato en la variable. Es decir. Que nosotros. Incluso. Si es que no me hubiera acordado. Que los nueves son NA. Son valores perdidos. Perdón. O no estaba vacío. O no está un NA. Entonces aquí nosotros podemos ver. Que tranquilamente estos valores. Pasaron algo. ¿Qué pasó? No sabemos. Tal vez el encuestador se olvidó de poner. Tal vez. Un error al momento de subir. Puede pasar un montón de cosas. Al momento de subir una base de datos. Siempre hay que tener mucho cuidado. O que incluso. Que fíjense que tengo valores. No sé por qué tengo valores. Pero supongo que. Todo depende. De cómo haya estado armado la encuesta. Y como les dije. La encuesta también puede estar. Dentro del portal. O incluso. Se la puede acceder directamente. Con la persona que se lo hizo. ¿Sí? Entonces. Es una herramienta bastante útil. En este caso. El portal. Ahora. La idea. Esto lleva tiempo. Esto lleva todo su tiempo. Lleva un tiempo necesario. De hacer. Es decir. Vamos a ir verificando. Que cada una de estas. Bueno. Cada una de estas variables. No tengan ENEAS. O ver dónde tienen ENEAS. O en este caso. Los nueve. Que está denotado. Para esto como ENEAS. Se tengan. Y la idea sería. Tratar. Tratarles. Y ver qué. Qué opción me conviene más. Borrarles. Ponerles aparte. Estudiarles. O tratar en este caso. De poner algún valor. Algún valor admisible. Para que no me afecte. El estudio en realidad. ¿No? Obviamente. Como ven. Si lleva bastante tiempo. Haciendo con una base de datos. Estamos haciendo. Creo que con el 2% de toda la base de datos. La grande. Está llevando un poco de tiempo. Pero. Es un tiempo que. A priori. Lo van a tener que hacer. Sí o sí. Entonces. De momento. De momento. Aquí. Parece que todo está bien bonito. Y bueno. En Quintil mismo. Ya nos aparece. Una primera opción. Así que. Listo. Tenemos una primera alternativa. Tenemos en. En Quintil. Creo que estaba. Claro. En Quintil. Filtrado. Tenemos un montón de nueve. Incluso aquí. En NB. Que supongo que es de N. También tenemos una cantidad de datos. Nueve. Entonces. Aquí está pasando algo extraño. Aquí está pasando algo que no debería pasar. Algo que en teoría. Si es que yo tengo datos. En un. En un registro. En una fila. Es decir. Todos los datos. Deberían ser coherentes. A lo que respondió la persona. O a cómo se le. Se llevó la encuesta. O sea. Que en algunos de estos registros. Por ejemplo. En este. Tiene nueve. Etnia. Si tiene. Quintil. No tiene. Y de ahí las notas. Mucho menos tiene. Pero ahí en este otro registro. En el 78. Que estoy marcando ahorita. Etnia. No tiene. Quintil. No tiene. Pero en este caso. Las notas. Cierto par de notas. Si tiene. El coeficiente no tiene. Pero es algo que nosotros. Podríamos trabajar de alguna forma. Y en cambio. Hay otros. Por ejemplo. Los de acá. Que en este caso. En cambio. No tienen. En teoría. Tienen los datos. Que se puede incluso. Llenar mediante la encuesta. Por observación. Es algo que pasa. Muchas veces. Se estema. Geografía. Que se lo puede llenar. Simplemente por observación. Y las preguntas del encuestado. No las pudo responder. Porque. Ah, hubo razones. No estuvo. Se olvidó. O no se digitalizó. Al momento de. De tomar la respuesta. Varias cosas. Entonces. Si es que tenemos bastante. Fíjense. Que solamente. En una partecita. De los datos. Ya tenemos. Una buena cantidad. Dos. Tres. Seis. Casi dieciocho registros. Entonces. Eso lo puede hacer. Pero dieciocho. De cien. No, perdón. Dieciséis. De cien. De mil ciento setenta y seis. No representa. Ni un. Creo que llegamos. Al cero uno por ciento. Es decir. Es una. Es básicamente. Nada. Si se lo puede tomar. En esa forma. ¿Qué podemos hacer? Las que no quiero hacer. Es con estas dos. Que sí tiene. Aunque no es mucho. Pero. Dos o tres registros. Bueno. Me va a servir. Para las otras ideas. Pero digamos. Estos otros registros. No me sirven. Por lo que. Tiene demasiados valores vacíos. E ir llenando. O ir haciendo. Lo que vamos a hacer. A continuación. De la imputación. Nos va a llevar. O nos va a conllevar. Mucho más tiempo. Que. Por un registro. O por ir llenando. Todo. Un montón de registros. A veces. No es tan necesario. Porque se tiene igual. Un buen respaldo. De la base de datos. Eliminamos las filas. Y supongo. Que hasta ahí. Simplemente. Nos quedamos. Con estos. De aquí. Que sí tienen. Parte de notas. Y como digo. Si su interés. Es hacer un estudio. Sobre notas. Yo mejor. Me voy quedando. Con lo que tienen notas. Y lo que tienen. En el quintil. Nosotros. Podemos ir haciendo. Una imputación. Rapidita. Para que. No se haga un desperdicio. De datos. Incluso. Fíjense. Que de aquí. El que tenía 9. Ya se fue desapareciendo. Acá también tenemos. También tenemos. Entonces. Hasta ahí. Una primera. Una primera etapa. Por decirlo. Uno de los primeros pasos. Que se suele hacer. Imputar. Y ver qué va a pasar. Ahora. Dentro de esto. Todavía. Era en quintil. Todavía. Todavía tengo estos valores perdidos. De estos 9. 9. ¿Qué herramienta vamos a usar? Quintil. Recuerden que es una variable categórica. Dividen categorías. Según. Incluso el diccionario que se tenía. En la parte citada acá. Quintil. Quintil 1. Quintil 2. Bueno. Eso bien saben. Como la segregación. De cómo se le distribuye a la población. Según su economía. Pero. Si es que no quiero perder estos registros de acá de notas. Mi mejor opción sería ir imputando estos de acá. Con cuatro registros. De algo bastante pequeño. Así como la etnia. Entonces. ¿Qué hacemos primero? Cojamos y borramos esto de aquí. Bueno. En categóricas. No tiene mucho problema esto de aquí. Generalmente. No hay mucho problema. En numéricas. En cambio. Como en la de acá. Sí tiene un problema bastante grande. Y ya vamos a ver por qué. Entonces. De ahí mejor se marcan como vacías. Nos vamos al final. Primero de. Nos vamos al final. Bueno. Al final de Quintil. Ya se ve muy bien. Ahí está el espacio vacío. El espacio vacío. Y listo. Y ok. Es lo que hacemos de aquí. Para cuando. Como recuerdan. Para cuando tenemos una variable categórica. Nuestra opción. O nuestra opción más viable. Es calcular la moda. Dentro de él. Tienen un. Tienen el cálculo bastante rápido. En de acá. Ok. Un segundo. Moda calculan el valor. Y listo. Es decir. Que me dice. Que todos los datos. O la mayor cantidad de datos. Perdón. Están dentro del Quintil 5. En vez de ir adivinando. Que ponele aquí. Ponemos lo que la mayoría respondió. Y con eso nos doblamos. O al menos. Ya no perdimos dos registros. Y así mismo. Cogeríamos. Y haríamos. Con lo que sería etnia. ¿No? Lo que les decía. Hay que tener mucho cuidado. En este caso. De hacer lo mismo. Con una variable. Con una variable numérica. ¿Por qué? O bueno. En este caso. Lo que les decía. Era calcular. La media. O el promedio. Como le quieran llamar. Pero el detalle. Siempre hay que tener. Un poquito de cuidado. En este tema. Tema de imputación. Porque si calculamos. La media. O el promedio. Dice que el promedio. De esto de aquí. Es 1721. Bueno. 1721. Cosa que parece irreal. Porque la mayoría de datos. O por no decir. El 100% de datos. Aproximadamente. El 100% de datos. Estarían entre valores. Cercanos a cero. O máximo. No pasarían de dos. O tres. Tal vez. Si es que hay un tres. Por ahí. En forma entera. Es decir. Que aquí. Algo está pasando. Y generalmente. Son estos valores. De los 999. Que primero. Tienen que borrar. Antes de poder hacer. Esta imputación. Primero. Debería estar. Como dos celdas vacías. Para que de esta forma. Si. Si se pierda. ¿No? Ahora. Tenemos los valores. Se perdieron los vacíos. Está chévere. Y ahora. Y ahora. Si tenemos una media real. Que nosotros. Podríamos poner. Dentro de esto de acá. Detalle. Cuando copian este valor. O lo hacen manualmente. O lo copian como valor. Si lo copian como fórmula. Les va a pasar esto de aquí. Si. Tengan mucho cuidado. Son pequeños detallitos. Que les puede salvar la vida. Entonces. Ya tendríamos. En este caso. Toda la variable. Isec. Codificada. Llena. Y así mismo. Vamos verificando. Que las otras variables. También estén bien. Y. Creo que. Está. Todo. Aquí tenemos NA y vacías. Igual. Hay que borrar el NA. Que quede vacío. Sería mucho mejor. O es manual. O es. Como valor. Ahí creo que ya está. Ahí creo que ya está. Ahora. Esto de aquí. También es un tema. Bastante importante. Dentro de lo que sería. La limpieza de datos. Esto de aquí. Es lo que nosotros. Consideramos. El tener. Un montón de datos. Dentro de una columna. Y si se fijan. Todos los valores. De esta columna. Son nueve. O básicamente. Son vacíos. O algo pasó. No es información. Que nosotros. Podemos usar. Y tampoco va a ser. Una información. Que nosotros. Podamos llenar. Si no tenemos. Una metodología. O no definimos. Una metodología. Para poder. Crear esta variable. Esto puede estar. Dentro de lo que era. Los otros archivos. Dentro de syntax. Puede ser. A veces está ahí. O dentro de los metadatos. Puede estar en alguno. De los otros archivos. Tema tiempo. Si es que no son variables. Y no tiene valores. Que nosotros necesitemos. Una buena opción. Para no estar batallando. Con eso. Sería coger. Borrar. Y se acabó. Y básicamente. Con esto. Nosotros ya tendríamos. Una base de datos. Limpia. Corregidos. Corregidos. Eliminados. Los registros. Que no nos aportan. Información. Y tampoco vamos a perder. Mayor tiempo. Ojo. Si. Se salen esto de aquí. Básicamente. Haciendo como una porción. De la base de datos. Nos demoramos. Una buena cantidad. De tiempo. Hacerla con la base. En grande. Se van a llevar. Mucho más. Pero. Es necesario hacerlo. Para terminar. Como les digo. Una herramienta. En este caso. Lo que yo usé aquí. Fue la media de la moda. Como les digo. Hay una literatura. Más grande. Para valores perdidos. Que la pueden revisar. Tranquilamente. No digo. Que hacer esto. O sea. Siempre la. Bueno. Como recomendación. O como primeros pasos. Generalmente. Se lo suele hacer así. Pero si lo quieren hacer. De una forma. Más eficiente. O si se lo quieren hacer. De una forma más. No fue la palabra otra vez. Más. Científico. Por decirlo. Y. Tocaría recurrir. A recursos. O a métodos. Mucho más elaborados. ¿No? Eso. Eso. Listo. Eso sería por mi parte. Entonces. Es decir. Que si nosotros. Ya terminamos de limpiar. Esto. Esta base de datos. Nosotros ya tenemos. Nuestra base de datos. Para poder coger. Y comenzar. Es decir. La siguiente etapa. Que ya sería. Comenzar a hacer el análisis. Lanzar. El análisis descriptivo. Comenzar a ver patrones. Y el resto del trabajo. Que ya encaja dentro del programa. Dependiendo del programa. Que ustedes estén trabajando. ¿Ok? Listo. Igual cualquier pregunta que tengan. La pueden dejar dentro del chat. O. Para solventarla. Y de momento. Le daría paso. A. Mi compañera. Yasmina. Me disculpo. Me pasé un par de minutitos. Listo. Muchas gracias. Héctor. Por tu explicación. Bueno. Siguiendo el. Flujograma. Que nos indicó. Héctor. Vamos a. Tomar. La primera parte. Del tema de. Para analizar. Esta información. Estos datos. Bien. Entonces. Lo que vamos a ver. Ahora. Es. Cómo analizar. Información. Cómo ven. Vamos a revisar. Un poco. Lo que es. El tema de. Política pública. Algo de la. Estadística descriptiva. Y. Ya en un caso. Práctico. Usando la base. Que Héctor. Depuró. Haremos una. Justamente. Estadística descriptiva. Detección de patrones. Y selección de alternativas. Que entendemos. Por política pública. Formalmente. Es un conjunto. De objetivos. Decisiones. Y acciones. Que lleva a cabo. Un gobierno. Para solucionar. Los problemas. Que en un momento dado. Los ciudadanos. Y el propio gobierno. Consideran prioritarios. Por ejemplo. Ahí tenemos. Lo que es. El desempleo. Inseguridad. Pobreza. Escasez. Migración. Incluso. En temas. De medio ambiente. Entonces. Es a través. De estas políticas. De estos objetivos. Que se materializa. La intervención. Del estado. En la sociedad. Este. Estas intervenciones. A través de las políticas públicas. Tienen el objeto. De alterar. El estado. Actual. O natural. De una situación social. Para lograr. Determinados. Impactos. En la sociedad. O en la comunidad. En donde. Se va a intervenir. Entonces. La idea. Es que. Los impactos. Que se pretenden. Generar. Con cada política pública. Puedan. Suelen estar contenidos. En los objetivos. De la misma. Deben estar. Enunciados. Y constituyen. La razón de ser. De la política pública. La idea. Es obtener. Una acción concreta. En el contexto. De esta política. Que permitan. Llegar. A obtener. Un resultado. Deseado. O como es. Alterar. En un estado. Natural. Por llamarlo así. A un estado. De mejor. O de. De un mejor bienestar. De ahí. Que los. Criterios. Muchas veces. Para. Para valorar. Cómo. Cómo funciona. Esta política pública. Es la eficacia. Si la actuación. Pública. No ha ocasionado. El impacto. Pretendido. O ha generado. Otros no deseados. Entonces. Se considera. Una política. Ineficaz. En este contexto. Existe un ciclo. De. El ciclo. De políticas públicas. Que nos permitirán. Definir. O ir. Formulando. La política. En primera instancia. Lo que debemos hacer. Es identificar. El problema. Cómo lo definir. Definirlo. El problema. Entonces. El gobierno. Hablando de gobierno. Sea un gobierno nacional. Regional. O local. Advierte. Que existe. Un problema. O una oportunidad. De mejora. Dentro de la sociedad. Y se plantea. Si se debe. O no actuar. Sobre esta situación. Esto incluye. Actividades. De detección. Y selección. De cuestiones. Y actividades. De definición. Del problema. En esta fase. Es importante. Contener. Datos. Con los cuales. La autoridad. O las personas. Que toman las decisiones. A nivel de gobierno. Tengan la información. Sobre el contexto. Completo. De la situación. En la que se pretende. Intervenir. Una vez que. Ya se detecta. El problema. Se lo define. Se sabe. A dónde se quiere. Que se quiere. Atacar. El problema. Que se quiere. O pretende. Mitigar. Se establece. Ya. Las metas. Y los objetivos. Propios. A alcanzar. Entonces. Ahí empieza. Y el proceso. De formulación. De política pública. La detección. Y generación. De alternativas. Que permitan. Alcanzar. Estos objetivos. Valorar. Y comparar. Estas alternativas. Y la selección. De una opción. Una combinación. De opciones. Que permitan. Obtener. El objetivo. De la política pública. La tercera fase. Es la adopción. De la decisión. Es decir. En esta fase. Está exclusivamente. En manos. De uno. De los varios. Varios. Decidores públicos. Para que la política. Sea considerada. Como pública. Debe esta ser generada. Por medios gubernamentales. Entonces. Debe haber. Una autoridad. Que haga. La implementación. De la política. La adopción. Y luego. La implementación. De la política pública. Que es la siguiente fase. Una vez. Ya teniendo. La decisión. Y que si se va a efectuar. Entonces. Empiezan ya. Los procesos propios. De implementación. Y que. Van. Hasta que se. Aparezcan. Los efectos. De asociados. Y deseados. En cuanto a la intervención. De la política. Y finalmente. Como todo ciclo. Hay que evaluar. Que la política pública. Hay alcanzado. Su meta. Y sus objetivos. En qué medidas. Se han logrado. Estos objetivos. Y con este. Se cierra. El proceso. De esta política. También. Contando con. Una. Una fase. De retroalimentación. En la práctica. El campo. De evaluación. De política pública. No es muy. No. No se ha extendido. En su totalidad. Por lo general. Se. Se formula. La política. Se hacen las intervenciones. Pero. Las evaluaciones. Se quedan. Un poquito. Rezagadas. Entonces. Como ven. El ciclo. Es un poco extenso. Más que todo. En el área social. Es un. Los impactos. No se ven. De manera inmediata. Pero. Si es importante. Que ustedes sepan. Cómo se elaboran. Estas políticas. Y partimos. Necesariamente. De la identificación. Y definición. Del problema. Entonces. Cómo. Logramos. Esta definición. Con datos. Necesitamos datos. Y. En base. A que. Existen. Ya. Portales. De datos abiertos. Podemos utilizar. Esta información. Para definir. O detectar. Algún problema. En el contexto. En el que queramos. Intervenir. O que. Haciendo una investigación. Se pueden determinar. Que existe una situación. Que se puede. Mejorar. Una vez que se tienen los datos. Lo que se aplica ahora. Es hacer un. Un primer paso. Una estadística descriptiva. Que como ven. Es una disciplina. Que se encarga. De recoger. Almacenar. Ordenar. Realizar. Tablas. O gráficos. Y calcular. Parámetros básicos. Sobre un conjunto de datos. Los datos. La estadística descriptiva. Nos permite realizar. Una distribución. De frecuencias. Que sirve. Tanto para datos. Cualitativos. Y cuantitativos. Se presentan. Normalmente. Tablas. O gráficos. Para permitir. Que los tomadores. De decisiones. Puedan. Tener. Una comprensión. Sobre la situación. Es un resumen. También. De datos. Agrupados. En clases. Mutualmente. Excluyentes. Y del número. De ocurrencias. De cada clase. Respectiva. Y por lo general. Se utilizan. Los gráficos. Que más se utilizan. Son barras. Histogramas. Gráficos circulares. Y gráficos de líneas. También. Las medidas. De tendencia central. Que se refiere. Al resumen. Descriptivo. De un conjunto. De datos. Utilizando. Un único valor. Que refleja. El centro. De la distribución. De los datos. Estas medidas. Por lo general. Son la media. La mediana. Y la moda. Que nos dan. Ya una descripción. De cómo. Los datos. Se agrupan. En relación. A un punto central. Que la mayor parte. De las veces. Es la media. Y cuán despertos. También pueden estar. Cuán concentrados. Pueden estar. O cuán lejanos. O cercanos. A este. A este punto central. Se encuentran. Bueno. Aquí está. Una referencia. De lo que. Les he compartido. Y. Voy a. A compartirles. Unos ejemplos. Sobre. Ya. Una base. De datos. El trabajo. En base. A la base. De datos. Que. Héctor. Les explicó. Ya. Una vez. Que se ha tratado. La información. Que se ha imputado. Los datos. Faltantes. O. O. Se ha retirado. La información. Que no. No corresponde. Eh. Tenemos una base. De datos. Por llamarlo así. Ya. Limpia. Y lista. Para trabajar. Entonces. En este. También he hecho. Una extracción. De la información. Está más o menos. Como mil datos. Con los que vamos a hacer. Esta. Demostración. De las. De las diferentes. Herramientas. Que se pueden utilizar. En. En este. En esta hoja de cálculo. Entonces. La primera. Que. Que les propongo hacer. Es. Es. Hacer un histograma. Que. Nos va a dar. Esta. Esta. Representación. De la frecuencia. De cada dato. De. En alguna categoría. Entonces. Eh. Tenemos dos formas. Para hacer un histograma. En esta. En esta. En las hojas de cálculo. Una es. Eh. Con la que voy a explicar. En este momento. En primera instancia. Tenemos que calcular el rango. En este caso. Es del valor máximo. Menos el valor mínimo. Como ven. Estoy sacando. Eh. El histograma. Respecto de la nota de examen. Entonces. La nota de examen. Está. En esta columna. La doble B. Que está en las notas de exámenes. Entonces. He sacado. El máximo. Menos el mínimo. Con las funciones propias. Del. Del Excel. Y. Para el cálculo. De los rangos. O los intervalos. O las clases. Como ustedes ven. Que están aquí. Graficadas. Eh. Se ha. Utilizado. O. Como ejemplo. Eh. La raíz cuadrada. Del número de. De observaciones. Que se tiene. Levantadas. En los datos. Esta es una. Una fórmula. Que se puede usar. La otra fórmula. Es la regla de Strugers. Que indica. Que se puede. Calcular. El número. De estos intervalos. Utilizando la fórmula. Uno. Más. Tres coma. Tres veintidós. Por el logaritmo. Del número. De observaciones. Que se tiene. Entonces. Como ven. Hay. Un número. Diferente. En este caso. Vamos a utilizar. La regla de Strugers. Para tener. Un número. Más. Pequeño. Por decirlo así. De clases. Que se puedan manejar. Y que también. Permitan dar una. Mejor visualización. Eh. Luego. Tenemos. El tema. De la amplitud. Que es. Dividir. El. El rango. Para el número. De intervalos. Como ven. Si es que tenemos. Unos intervalos. Muchos más grandes. Obviamente. La amplitud. Es mucho más pequeña. Eh. En este caso. Tendremos. Eh. Vamos a utilizar. Todo lo que. Está. Marcado. En este momento. Para la. El histograma. Que vamos a armar. Entonces. Eh. En los intervalos. Tenemos. Once intervalos. Que es lo que hemos calculado. El primer valor. Que se pone. En esta tabla. Es el mínimo. El mínimo. De todos los datos. Que tenemos. Y luego. Le vamos sumando. El. Eh. La amplitud. Para cada uno. De los rangos. Esto. Se va copiando. De manera automática. En cada una. De las tablas. Y ya tendríamos. Los límites. Superior. E inferior. De cada uno. De los intervalos. Eh. Se sacó. El promedio. Eh. Que hay. En estos dos valores. Para. Marcarlos. En el gráfico. Pues. Está. Como columna marca. Y aquí. Lo que se hace. Es utilizar. La. Función. Frecuencia. Que es propia. Del. Excel. En donde. Aquí se. Se. Ubica. El. El. La matriz. O el rango de datos. Que vamos a calcular. En este caso. La columna W. Que es la nota. Del examen de grado. Y. En el. En los grupos. Se. Ubica. El. El. El rango. Límite superior. Como ustedes ven. Es la columna C. De cada uno de los intervalos. Entonces. Lo que hace ya. Esta. Esta. Función. Es. Irme ya. Contando. Dentro de esos. Del intervalo de datos. Original. Eh. Contarme. Cuántas. Eh. Observaciones. Eh. Caen en cada uno de los intervalos. Y. Posteriormente. Se hace. El gráfico. Con. Con la marca. Como columna de las. Eh. Y. De las X. Y. La frecuencia. Como columna de la. Como dato de las. Y. Eh. Como ven. Tenemos ya. Un. Un histograma. Eh. Representado. Podemos hacer más anchas. O más delgadas. Las barras. Ya aquí. Entra mucho ya. La. El trabajo de. De. Diseño. Que te puedan dar. Pero. Básicamente es eso. Eh. Hice otro ejemplo. En cuanto a la. Eh. A la. Al índice socioeconómico. Levanta. La institución. En este caso. El INEVAL. Que levanta. En esta. Base de datos. Eh. Hice la misma gestión. Calcule el rango. Calcule las. Clases. Y la amplitud. En cada una de ellas. Como ven. Esta otra gráfica. En histograma. No. No se nota. O no se observa. Como en esta. Que tenga una forma. Campanada. Como en este caso. Eh. Esta. Esta forma. Campanada. Está un poco. Sesgada. Está pegada al lado izquierdo. Eh. Para estos datos. En cuanto a los. Al índice. Y socioeconómico. Más bien. Los datos. Se están concentrando. Como ven. En la parte central. Del. Del. Del gráfico. Eh. He resaltado aquí. Eh. Los. Los intervalos. En los cuales. Existe la mayor. El mayor número. De. De. Frecuencia. Eh. De los datos. Que ha identificado. Ha contado. Eh. La. La fórmula. Que se ha aplicado. Y. Eh. Como ven. Como está. A partir de la. Del. La quinta. Del quinto intervalo. Hay datos. Altos. Entonces. Aquí ya podemos. Empezar a interpretar. Que aquí tenemos. Un cierta. Una cierta. Concentración. De datos. Con estos puntajes. Están estos índices. Índices socioeconómicos. Que. Que. Indicarían algún tipo de concentración. O algún comportamiento en especial. La segunda forma. En la cual. Se puede hacer un histograma. En esta. Hoja de cálculo. En el Excel. Es aplicando el. El análisis. De datos. Aquí. Se me ha perdido. Aquí aplicamos una función. Que está. Que es propia del. Del. Excel. Que. No. Encuentro que está aquí. Bueno. Es propia del Excel. Que se llama. Hay una función. Que se llama análisis de datos. Que permitiría. Que permitiría. Hacer un. Un histograma. De manera automática. Aquí. Como ven. Y de todas formas. Ahí se escoge la marca. Y el Excel. Hace los cálculos. Del igual de la frecuencia. Y nos da también. La opción. De tener el porcentaje. De los datos. Que va representando. Cada una de la. Sumatoria de esa frecuencia. Como ven ya. En la. En la quinta. En la quinta. En el quinto intervalo. En la quinta clase. Ya tenemos el 70% de los datos representados. Y es como se. Se lo puede graficar. También. En usando la misma herramienta. En cuanto a la estadística descriptiva. No sé por qué no me aparece. El análisis. Denme un minutito. Por favor. Sí. Sí. No sé por qué no me aparece. 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 No sé por qué no 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 aparece. Gracias. Ya, mil disculpas, ya lo pude habilitar. Bueno, en este caso, el tema de estadística descriptiva, le voy a explicar lo del tema del histograma. Aquí tenemos la herramienta de análisis de datos, aquí hay la opción de histograma. Vamos a escoger una de las columnas de los datos que ya tenemos. Por ejemplo, utilicemos la nota parcial para la postulación. Entonces, escogemos todo el rango de datos que vamos a analizar. Vamos a coger hasta ahí, por ponerle un ejemplo, el rango de los datos que tenemos. ¿Qué podría ser? Perdón, tengo que coger la misma. Aquí tenemos el índice mejor. El índice. El rango de clases que ya tenemos definida. Siempre es importante el rango de las clases. En este caso es del índice. Y tenemos el rango de salida, que en este caso sería en esta página del histograma. Tenemos el crear el gráfico. El rango de entrada. Este es el rango de entrada. El índice. Como ven, la información sale de manera en una tabla, inclusive el gráfico. Aquí ya podemos hacerle las ediciones respectivas. Y aquí ya tenemos la clase, el límite superior de la, el punto medio de la clase. La frecuencia y cuál es el valor acumulado de lo que representa el valor que ya den frecuencias, ¿no? Cuál es el porcentaje de los datos que ya se van representando. Este es el ejemplo del histograma. En cuanto a la estadística descriptiva, también podemos hacerla en la misma utilizando esta solución de la función de análisis de datos. Podemos escoger igual el rango de datos. Podemos escoger aquí la nota de parcial para sacar una estadística descriptiva. Y el rango donde queremos que se ubique la información. El resumen de estadísticas. Ya está. Ay. Me cogí. Me cogí el título. Ya. Pues como ven, aquí ya nos da información que nos da ya. Una idea de cómo está la columna o los datos, los rangos de datos que hemos tenido. En este caso es la nota de grado, la nota de postulación. Le voy a poner el título para no olvidarnos. Entonces nos da la media, la mediana, la moda. Sería en este puntaje lo que más se repite la moda. Cuán dispersos están los datos en relación a la media. La varianza de esta muestra. Algo de cómo está formada su gráfica. La cortosis. El rango. Que en este caso, por efectos del ejemplo, lo hicimos en 220 observaciones. Y el máximo y el mínimo de los datos que tenemos. Y cuántos, ah, perdón, cuántos datos tenemos. Y el rango de qué es la resta entre el máximo y el mínimo. Y cuántas observaciones tenemos y la zona. Entonces, como ven aquí he realizado algunos análisis de, con estadística descriptiva. Para ya ir teniendo una idea de cómo están los datos distribuidos en, en relación a estas medidas estadísticas. Ahora, para detectar o empezar a detectar patrones de comportamiento, tenemos la opción de empezar a hacer unas correlaciones entre los datos que tenemos a disposición. En este, para este ejemplo, escogí lo que se refiere al índice socioeconómico. Digamos que queremos identificar si es que hay alguna relación entre el índice socioeconómico que se levantó en esta base de datos versus la nota de grado. Como ven aquí, yo me traje los datos de la página principal. Y tenemos dos opciones. Una, bueno, primero se hizo, hice un gráfico de dispersión. Como ven aquí, se ve una nube de puntos que está como, como redondeada, ¿no? No hay una forma específica, a pesar de que en el Excel me da una tendencia, le puse como una tendencia lineal para ver si es que se ajusta en algo. Visualmente, en primera instancia, no se nota realmente que siga una, una relación lineal. Y esto se puede corroborar ya haciendo, calculando el coeficiente de correlación. Entonces, la primera opción es calcular el coeficiente de correlación, que también lo tiene ya el Excel, que es esta fórmula del coeficiente de correlación entre las dos matrices de datos. Entonces, en este caso sería la columna del índice de socioeconómico versus el, la nota de grado. Como ven, el Excel ya lo calcula, tenemos una, un coeficiente del 0,318, que de acuerdo a esta tabla de valoraciones, sería que existe una relación directa, porque es positiva, este coeficiente de correlación solo es válido o se aplica cuando ustedes quieren hacer una comparación de dos medidas cuantitativas. La otra opción es utilizando el análisis de datos, que también nos dan esta opción de obtener el coeficiente de correlación. Aquí, de igual manera, se ponen las dos columnas, lo voy a hacer así de manera cortita, y se ubica el rango de salida del dato. Entonces, bueno, como hice una, un ejemplo muy pequeño, me sale otro nivel de correlación, pero haciendo con todo el conjunto de datos, ustedes pueden observar que tenemos el mismo valor y existe igual, podemos decir que existe una relación directa débil. Entonces, no se puede indicar que efectivamente se tenga una correlación lineal entre ambas variables. La ventaja de utilizar la herramienta del análisis de datos es que podemos hacer con más de dos variables, como en este caso. Estoy poniendo el índice, haciendo una relación entre el índice socioeconómico, la nota del examen de grado y la nota parcial de postulación a la educación superior. Entonces, si hago la relación entre la nota del examen y la nota parcial, la nota parcial, vemos que haciéndole el gráfico igual de dispersión, tenemos que la nota de grado y la nota de postulación tienen una relación directa fuerte. Y aquí, si se nota, se puede observar que efectivamente siguen una correlación lineal. Ahora, si utilizamos la misma herramienta de análisis de datos de correlación, para las tres variables nos salen las relaciones de cada una de las parejas. En este caso, entre la nota de grado y el índice socioeconómico es del mismo valor que vimos antes, que tiene una relación directa débil. Entre el índice socioeconómico y la nota de postulación también tenemos un valor de relación débil. Y entre la nota de postulación y el índice y la nota de grado tenemos esta relación directa fuerte, que fue lo que sacamos acá haciendo la comparación entre las dos tablas. Entre las dos tablas. Entonces, así podemos establecer ya que si la existencia de algún patrón, en este caso podemos decir que efectivamente la nota de grado tiene una relación con la nota parcial de postulación. Es decir, que en las notas altas también tenemos, si en las notas altas de examen tendríamos notas altas en la postulación. Otra manera de obtener estos comportamientos o analizar algún comportamiento en especial es a través de estos otros gráficos, gráficos que nos permite ver esta composición de la información. Lo que se hizo aquí fue contar cuántos estudiantes hay dependiendo del financiamiento o el tipo de establecimiento educativo y en qué kitil se encuentra. Se hizo este conteo por cada una de estas variables y solo tomamos la provincia del Cachi y de Esmeraldas para ver si podemos identificar algún patrón. Como ven, al realizar el gráfico, se indica, por ejemplo, que tenemos que en establecimientos públicos tenemos más alumnos dentro del kitil 1 y kitil 2 de pobreza, que podemos decir que ahí se concentra la población estudiantil de Cachi y Esmeraldas. Y que en establecimientos de tipo mixto o fiscomisional tenemos más alumnos del Quintín 5, como se ve acá. Ahora queremos analizar ya de manera separada qué sucede solo en la provincia del Cachi. Y hacemos el mismo conteo, cuántos estudiantes tenemos por cada uno de los quintiles. Y como ven aquí, la situación ya no se reflejó de diferente manera. En este caso, tenemos que en el establecimiento público hay más alumnos en el Quintil 2 y 3. Y más bien, en el tema fiscomisional, tenemos como que están, sí hay más alumnos en el Quintil 1, el Quintil 5, pero que como que están más concentrados, no hay una tendencia muy alta. Entonces, esto nos da a explicar que Cachi no tiene esta concentración de niveles de pobreza en los establecimientos públicos, no las tiene muy marcadas. Así que tenemos que revisar lo que nos indica la provincia de Esmeraldas, los datos de Esmeraldas. Como ven, aquí sí se nota que en establecimientos públicos hay más alumnos en el Quintil 1 y 2 en los establecimientos públicos. Y también hay una concentración de alumnos en el Quintil 5 en establecimientos fiscomisionales. Entonces, aquí ya tenemos una detección de algún patrón. De aquí ya se puede establecer alguna alternativa para mejoramiento de educación en el sector público que involucre la atención específica a Quintil 1 y 2 de pobreza. Puede ser que definamos como una política pública que sea, puede ser un incentivo a las familias que se encuentran en Quintil 1 y 2 y que estén en una institución pública a dar un incentivo económico para mantener a los niños en escuela. Puede ser esa ya una definición de política en la provincia de Esmeraldas exclusivamente por los datos que vemos. También podemos dar otra alternativa de política pública que también puede ser dar premios a los niños que se mantienen en la escuela que están en Quintil 1 y 2 y que se les permita llegar a temas de universidad que cumplan con todo su periodo escolar y que puedan llegar a tener becas si cumplen con todo su tema escolar favoreciendo temas de Quintil 1 y 2. También se puede hacer otro tipo de política a nivel del Quintil 5 que aunque no implica pobreza en sí, pero sí incentivar a que si hay alumnos que están en ese tipo de establecimientos darles un incentivo, darles becas, darles material de estudio, entonces con eso se pueden ya como ven ir formulando varias alternativas que se pueden proponer ya a la autoridad competente y que puedan ser adoptadas ya y tomar una decisión al respecto y luego lograr implementar. Eso es lo que les tenía preparado. Como ven, la idea de todo este uso de la información del portal público que nació con una investigación a través de los datos del portal público es llegar a establecer estos formatos o patrones de alguna situación que nos interesaría investigar. En este caso hemos tomado el ejemplo de la educación y la idea es que se sigan utilizando estos portales para que ciudadanos como nosotros podamos hacer una investigación y formular y presentar propuestas ya a las autoridades y a los tomadores de decisiones a nivel ya sea local, regional o nacional. De parte del Colegio de Científicos de Datos del Ecuador y la Fundación para el Desarrollo de la Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica Federal, ha sido un gusto compartir con ustedes este tiempo, presentarles una parte de este trabajo también que estamos apoyando desde la fundación, en el colegio, que nos permitiría llevar estos datos y a proponer ciertas alternativas hacia autoridades competentes y también nuestro objetivo es que los datos estén abiertos, que haya este apoyo a que se pueda hacer investigación con datos abiertos y formar este contexto como el Congreso lo dice, ciencia abierta. O sea, permitirnos aportar desde cualquier área y utilizando la información que se encuentra disponible y permitirnos también publicar o hacer ser parte de una solución como sociedad. Eso, si no hay preguntas, entonces yo les quedo muy agradecido, de parte mía y de mi compañero Héctor, muchísimas gracias.